Luego a un día más en este ciclo de entrevistas con profesionales de la educación musical y bueno, seguimos, ayer estuvimos en directo y nos lo pasamos muy bien con Samu y hoy tenemos a una súper profesional, compañera también, con muchas ganas de conocerla en directo y contaros que el ciclo de directos sigue todo diciembre, podéis ver todas las entrevistas de noviembre las podéis ver claramente en mi IGTV, ahí están todas, 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 todas las entrevistas de todos los compañeros que han pasado por aquí y la verdad es que estoy muy emocionada y muy contenta porque estoy aprendiendo muchísimo y creo que vosotros también por lo que me escribís y los que no les da tiempo a verlo en directo lo ven muchísimo en diferido y eso me alegra y me encanta porque creo que pongo mi granito de arena un poco a poner a la música en su sitio y también a la educación musical y a todo lo que tiene en torno a ella y la verdad es que estoy muy emocionada de tener hoy a una gran invitada y nada, la semana que viene tendremos entrevista el viernes y el sábado así que estados atentos porque en esta semana colgaré ya quién va a estar con nosotros la semana que viene, ¡ay madre mía! Bueno, hoy tenemos un tema candente entre manos porque vamos a hablar de música social la verdad es que es un tema que comentándolo con varios compañeros pues no mucha gente conoce, no mucha gente conoce esa función social de la música la verdad es que estoy muy emocionada porque tengo muchas cosas que preguntar a esta compañera y hola Heidi, bienvenidos todos los que estáis entrando muchísimas gracias por estar ahí muchos me habéis escrito que guarde el IGTV porque no podéis estar sé que los domingos son más familiares pero bueno, aquí estaremos y os lo dejaré guardadito no me voy a dilatar muchísimo más porque como tengo mucho que preguntar a esta compañera pues voy a empezar ya a presentarla ella se llama Marta Lozano Molano además que tiene un nombre muy boom que suena como que es una super mujer y una compañera que da y toca todos los palos ahora lo hablaremos bueno, tengo aquí la chuleta como siempre, ya sabéis bueno, eso sí que lo sé, ella es activista y es compositora de música social lo que estábamos hablando y es presidenta de Guazú Coop que es una cooperativa y bueno, ella es una mujer que tiene muchísima experiencia ha estudiado un montón de sitios, un montón de cosas, ha viajado y bueno, ella es licenciada en composición musical en Musiquene en San Sebastián con máster en creación en la Woody Hall de School of Music y Drama de Londres así que imaginaros el nivelazo deciros que su música ha resonado por toda Europa y América así que podéis buscarla bueno, luego nos hará momento spam seguramente y nos dirá dónde encontrarla, ¿de acuerdo? compone música social que promueve la sostenibilidad social, económica y medioambiental ella nos va a presentar un proyectazo que tiene entre manos también que ahora mismo están haciendo un crowdfunding y bueno, tendría que decir muchísimas cosas más de ella pero es que no me voy a dilatar mucho más la voy a invitar para que la conozcáis ya Marta me alegra muchísimo de conocerla porque llevo tiempo bicheando todo lo que... me encanta, me encanta así que espero que a vosotros también esperemos que no tengamos problemas hola hola Marta, bienvenida hola, ¿qué tal? muy bien, ¿cómo estás? muy bien, encantada que te me has presentado muchísimas gracias bueno, yo también como se merece te veo muy cómoda ahí ¿dónde estás exactamente? estás en tu casita pero ¿dónde vives tú, Marta? estoy en Extremadura estoy, bueno, yo soy extremeña soy de Cáceres pero yo resido en Almendralejo que es un pueblo de la provincia de Badajoz que está muy cerquita de Mérida así que aquí desde el pueblo os saludo a todos y todas qué bien la verdad es que yo te veo con muchos proyectos rurales que tienes tú también aparte del tema de la música social y me da mucha envidia porque a mí me gustaría mucho vivir en una zona más rural yo vivo ahora mismo en Stuttgart que es una ciudad muy ciudad que aunque tengo enfrente el bosque y me escapo pero es verdad que echo de menos eso y yo creo que ese contacto con la natura a ti te hace que te enverjan muchos proyectos y muchas ideas me parece a mí tienes mucho tienes muy poco tiempo pero el poco tiempo que tienes te lo recargas naturalmente ¿no? sí, sí eso el medio rural te hace te hace florecer te hace florecer y sobre todo bueno, pues ver la vida de una manera distinta ni mejor ni peor que en las grandes ciudades pero sí que de otra manera porque estamos en otro contexto entonces no tienes más remedio que verla de la manera en el lugar en el que vivo es verdad es verdad tienes toda la razón bueno, vamos a empezar porque mucha gente me ha escrito Luna, no sé si voy a poder llegar por favor guardalo el IGTV porque había mucha gente que estaba en Instagram que no te conocía y que me han preguntado diciendo ¿pero quién es? sobre música social se habrán bicheado pero qué de cosas hace ¿no? entonces lo vamos a dejar guardado no os preocupéis porque si alguna persona tiene compromisos lo vamos a dejar súper guardado pero quiero empezar porque te he presentado muy brevemente en comparación con todo lo que haces entonces vamos a empezar desde el principio desde tus orígenes desde tu desde tu nacimiento musical vamos a llamarle desde el momento en el que tú tienes contacto con la música que eso surge ¿cuándo? bueno pues bueno en mi vida familiar y social bueno pues siempre la música ya sabes en el cole siempre hay música en la familia ya sabes los viajes que se hacían antes esas vacaciones con la música con el radio casa madre mía que cosas había antes y bueno pues siempre siempre he podido disfrutar de la música en familia aunque no había nadie profesional en mi familia pues siempre nos gustaba cantar tocar la guitarra y demás y nada de pequeñita empecé en el conservatorio en Cáceres no lo pedí pero tampoco me negué mi hermano iba al conservatorio tocaba la guitarra y mi padre ya sabe repartí los hermanos y hermanas por igual entonces me preguntaron ¿quieres ir al conservatorio? yo sí venga yo siempre me apunto a un bombardeo como ahora como ahora igualito y nada empecé con el piano y nada y con nueve años me parece que tenía y nada ese fue mi primer contacto era un poco rebelde porque yo eso de que me pusiera un repertorio yo era un alma libre yo quería elegir lo que quería claro tú querías elegir lo que te apetecía tocar lógicamente pero aguantaste aguantaste te digo fíjate porque yo también aguantaste tirón aprendiste un montón y de repente sigues ¿no? sigues hasta edad adulta sí sí empecé con nueve años el conservatorio hice bueno los cuatro y los diez años del conservatorio bueno los cuatro y los diez no los cuatro y los seis que se mantiene el grado profesional y nada y luego bueno ya sabes cuando llega sexto de profesional tienes que decidir ¿no? qué hacer con tu vida bueno si quieres seguir con la música eso número uno ¿no? o quieres ir por la universidad a hacer otras cosas o formación profesional cada uno cada una lo que sea y yo pues nada yo tenía claro que quería seguir con la música pero no tenía claro si quería que fuera el piano porque no no me veía no me veía tantas horas delante del instrumento empujando el mueble negro como yo decía digo esto que esto cualquiera es como empujar y y la verdad es que no no lo veía y me puse a averiguar otras opciones ¿no? y bueno al fin y al cabo la respuesta siempre está en tu interior ¿no? como se suele decir y me di cuenta de que yo siempre había escrito mis canciones desde pequeña ya me ponía ahí con el pentagrama lo que iba aprendiendo el lenguaje musical y tal pues yo me ponía y tal y me las estudiaba y hacía mis cosas y dije ay a ver si lo mío no va a ser la composición a ver si a ver si que tal tocar el piano que sí que me gusta pero que más no va a ser lo mío que lo de crear igual otra cosa igual otra cosa una cosa que al fin y al cabo es una inversión de tiempo esfuerzo y dinero de todas las cosas muy grande que menos que disfrute las horas y a mí haciendo los ejercicios de fundamentos de armonía de todas esas cosas cuando estudiaba no me importaba si tenía que estar ocho horas pues me las estaba pero ocho horas al piano me costaba me costaba pero prefería hacer otras cosas entonces nada ahí me lancé me presenté a musiquenes así me vieron bien de zapatillas porque me vieron bien de zapatillas es duro además cuando yo estudié porque ahora los grados es diferente pero cuando yo estudié había tres especialidades de composición y allí lo elegís allí las hacías todas entonces en vez de hacerlo en cuatro años lo hacías en cinco y hacía la de composición general audiovisuales y electroagústica y nada allí fui a a trabajar duro unos años y bueno si quieres te sigo contando más yo te voy a seguir preguntando o sea ahí acaba digamos musiquenes en ese sentido tienes claro que la composición ahora mismo era lo tuyo no era el tema de ser solista con piano digamos y ya a partir de ahí de repente saltas a Londres o como fue eso pues lo mismo cuando terminas cuando vas terminando de estudiar no otra vez madre mía otra vez ya han pasado cinco años y tienes que decidir qué hacer porque al fin y al cabo para los compositores y compositoras es un poco diferente que para otras especialidades que a lo mejor el instrumento si tú yo que sé estás haciendo violonchelo pues si llevas catorce años tocando el violonchelo pero cuando estás componiendo como quien dice llevas cinco años componiendo de manera seria entonces como hay otra vez otra decisión que a dónde voy si fui poco cinco años hay que seguir formándose el objetivo de ir a Londres cuál era o sea en qué te formas allí o qué querías hacer allí realmente o sea de repente te propones y dices mira voy a seguir con composición o porque he leído también que también te dedicabas al tema vocal sí fui fui a a vivir la vida londinense y bueno pues por un lado bueno estuve estudiando hice un máster en proyectos interdisciplinares eran unos proyectos muy bonitos cuando bueno ya sabes hacen jornadas de puertas abiertas a los centros y me hice una escapadilla a Londres fui a la Royal Academy al Royal College y a la School of Music and Drama y bueno todos me encantaban yo tenía claro que yo quería irme a Londres o sea era no tenía que pasar esa experiencia sí o sí a Londres tenía que ser Londres y y nada me fui para allá me encantó la School of Music and Drama que yo no la conocía de antes debe ser debe ser una pasada está muy bien sobre todo cuando quieres hacer cosas un poco variadas porque claro hay música y hay drama entonces hay actores actrices teatro técnico los que hacen los trajes hay hay mucho de muchas cosas entonces allí me fui y y nada era un máster que estaba basado en proyectos entonces tenías que hacer composiciones de manera colaborativa y cooperativa con otras especialidades que era pues drama bueno había también con piano y tal y luego también con personas y organizaciones de fuera del conservatorio pues la la como es la London Dance School bueno ahí tiene algunas palabras por ahí por el medio además de London Dance School de esas largas también sí la Birk University que eran poetas entonces bueno pues era era muy chulo y te permitía bueno pues conocer a otras personas y los compositores y las compositoras tenemos que ser seres sociales tenemos que relacionarnos porque nuestro trabajo es cooperativo y si no cooperamos con las demás personas no funciona claro porque el perfil del compositor de la compositora digamos que nosotros bueno es una a lo mejor es un tópico lo que voy a decir pero que conocemos es la persona que se encierra que busca la musa que dice madre mía no me llega ahora me voy al escorial ahí a una esquina como los escritores ¿no? en cierta manera pero no directamente yo creo que la composición la creatividad también se desarrolla a través de lo social ¿no? en cierta manera por eso también ese vínculo con la música social yo yo creo que sí ha sido un poco para mí siempre la composición ha sido comunicar entonces he ido comunicando a lo largo de mi vida lo que lo que me necesitaba comunicar lo que me parecía que podía aportar algo a la sociedad y y ahí pues en esa conexión pues en efecto tú tienes que comparar es un trabajo en equipo y y lo que tú decías que es un tópico es verdad la gente piensa que es así bueno de hecho algunos me consideran que vivimos ¿no? te imaginas un señor con peluca blanca ¿no? ahí con pluma de ganso a la luz de la vida tenemos a un mota en la película muy mitificada yo creo ahí eso y y no debemos estar en debemos aprender no sé si es algo que se enseña demasiado la verdad es que para cuando yo estudiaba no nos lo enseñaban demasiado esas habilidades sociales que tenemos que que eso no hay que perseguir a los instrumentistas y a las instrumentistas tenemos que cooperar y y para poder crecer porque los y las compositoras os necesitamos a los instrumentistas vosotros y vosotros también os necesitáis para dar un futuro al instrumento a la música para ir más allá nosotros lo necesitamos porque oye el conocimiento no está solo en los libros está en las personas que son las que se enfrentan cada día al instrumento y que te van a dar la información vamos la más veraz porque es que es que la saben de primera mano ¿no? entonces claro es absolutamente necesario y de ahí pues sí que poco a poco me resultó muy interesante te digo en Londres me encantaba porque conectar con para hacer danza para hacer con poesía y tal veías que que muchos de y muchas de las creadoras pues teníamos muchas cosas en común dentro de que cada uno luego pues escribía letras otra se movía y yo que escribía notas ¿no? y teníamos muchas cosas en común de estructuras mentales que que bueno pues que propiciaban pues conexiones claro oye pero claro yo intento intento descubrir por qué de repente por qué música social Marta ¿por qué? en el sentido de que porque claro todo el mundo hablando un poco con más compañeros me decían música social que increíble y composición de música social alucinaban porque decían pues no conocemos tanta gente que haga música composición de música social a ver hay gente lógicamente y lo hablaba el otro día con Musas y Fusas que era una compañera que también hace música social y que no está focalizada en eso tiene muchos proyectos pero uno de ellos tenía eso y yo quiero saber porque tengo la sensación y yo creo que tú también la música está muy delegada a un segundo plano en el sentido de que la educación musical en cierta manera luego la música la música la podemos usar para un montón de cosas entonces la música en el sentido de música social puede ayudar a todos estos puntos que nos hablan de los 17 objetivos de desarrollo de la agenda 2030 ¿de verdad? Pues yo yo creo que sí yo creo que también pero me gustaría que hablásemos un poco más intensamente de eso porque ya lo vamos a hilar un poco con tu proyecto un poco pues mira la decisión de dar el salto no es una cosa que te decides de un día para otro ¿no? al fin y al cabo tus experiencias vitales te influyen en la manera de hacer tu música y bueno pues mira yo cuando estaba en Londres estaba en Londres decidí dejarlo todo y volverme a Extremadura porque porque no me parecía que las personas que vivimos en el medio rural tengamos que tomar decisiones tan radicales como irte a la otra punta del mundo para poder desarrollar tu carrera profesional sea cual sea que hombre que yo entiendo que composición contemporánea hombre pues no es lo más popular en el medio rural también que yo soy muy escogidita pero sí que es verdad que hay muchas profesiones muchas tareas que te tienes que ir ¿no? y entonces yo sentía que me había ido porque no tenía otro remedio yo estaba contenta en Londres ya te digo estaba estudiando estaba trabajando si cantaba en el coro de la London Symphony si es que la London Symphony es maravilla en directo hacíamos giras conciertos todo pero yo decía digo pero es que me siento como que como que no tengo elección ¿no? como que a ver que estaba porque quería pero como jolín si quiero tener un camino que sacrificio había que hacer ¿no? y me parecía que ese discurso de es que aquí no hay nada esas cosas que se dicen siempre muchos es que aquí no hay nada porque está la cosa fatal porque es que la cosa es la cosa fatal que es donde va pues a mí me pasaba lo mismo cuando vine a Alemania y me decía sí ve tu hija mía porque total aquí no tienes nada que hacer me decía y yo decía yo me quiero quedar aquí pero es que no veo cabida entonces de cierta manera lo que tú dices me referencia bastante sigue que son rompidos perdón no no pero es eso ¿no? entonces yo pensé dije bueno pues puedes yo no decía ni que sí ni que no digo puede ser que no haya nada puede ser pero yo tengo dos manitas para construir y si tengo que construir la base y no el tejado pues tendré que construir la base y no el tejado ojalá pudiera poner el tejado y que otras personas hubiesen puesto los primeros ladrillos de la casa de la cultura pero por favor no quiero decir que no se hacen cosas que sí que se hacen cosas que nos entendamos de lo que queremos decir eso es de oportunidades es que no hay oportunidades bueno pues dejemos de pedir para empezar a ofrecer y así fue como di el salto cogí los aperos de la branza me volví para para Extremadura me volví hice un periplo hice un periplo de años de varias cosas distintas se llamaba en el conservatorio después de hacer música que se ocultó mucho después de hacer música y tal y ahí ya sí que fue donde donde fundé cofundé junto a más compañeros Guazo y y ahí sí que que trabajábamos en el impacto positivo en el medio rural el el conjuntar ese generar oportunidades en el medio rural para nosotros y nosotras y para otras personas con con la faceta digamos puramente musical de cultura digamos un poco más vamos a decirlo elevado en el sentido de que es composición contemporánea que eso es la vanguardia ahí en el verguente que está super puesto muchas veces para enterarse de algunas cosas ¿no? pues al fin y al cabo las cosas se unieron de manera natural porque mi contexto era completamente social las 24 horas del día y yo veía que esa parte social de la música que hay muchas personas que utilizan el canto el tocar instrumentos para tener ese impacto positivo en las personas y y y era algo que dentro de los proyectos ya lo utilizábamos pero también mi composición se vio afectada profundamente y y me parecía que yo también podía aportar algo de a través de la música que yo estaba componiendo que ya había hecho cosas de bueno pues siempre escribir música contemporánea para niveles más bajos porque claro así con la música contemporánea porque no se dan los conservatorios que si no hay repertorio que si es muy difícil y la ejercen también las excusas que ponemos para no hacer música contemporánea y digo bueno pues si tenemos esas excusas yo escribo musiquita pero ya ya no solo que hubiese música para personas jóvenes sino que a la misma vez que podemos educar en música podemos educar en valores ya sea a personas de 10 años y a personas de no sé de 50 o sea a lo largo de toda la vida y ahí ahí fue donde se juntaron esas dos facetas y desde el día que junté las dos facetas yo descansé porque es que él tenía como doble personalidad y eso es un trabajo cuántos años eran dos caras Marta el tema de la cooperativa hace cuántos años surge pues empezamos a trabajar en 2015 ok o sea no hace ¿cuánto? no 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 hace hace cinco años cinco años sí claro de 2020 empezamos en 2000 en 2015 y bueno hemos seguido trabajando 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 y ahí estamos con proyectos a nivel aquí en Extremadura con proyectos a nivel europeo internacional sí eso es lo que estaba diciendo que es a nivel estratosférico yo creo que me imagino que ese entorno social que tenéis allí bueno yo cuando vaya a España voy a ir a visitar hombre claro bienvenida claro que sí siempre estoy dejando os tiro ficha a todos pero es verdad que el entorno rural que más es Extremadura que me gusta muchísimo tengo muchos amigos por la zona quiero decir que el entorno de tus conocidos amigos habrá mucha sociedad allí entonces tú estarás componiendo estarás haciendo más cosas conocerás a un montón de gente tu grupo de amigos tu grupo de compañeros allí compañeras serán de diferentes profesiones también ¿no? ah sí sí es muy variante normalmente normalmente soy la única compositora los compositores no abundamos salen un montón somos poquitos y poquitas pero sí que es verdad que en mi día a día en los proyectos trabajo con personas con unos perfiles muy variados ya sean de a lo mejor de distintos perfiles de humanidades pues de arte de historia arqueología de escritura ese tipo de cosas como también de otras áreas de la sociedad pues economistas o ingenieros ingenieras arquitectos ese tipo de cosas hay como muy muy variados en función de los proyectos que vamos desarrollando donde hacen falta distintos tipos de conocimientos y habilidades para realizarlo qué bueno bueno entonces yo creo que es que el tema a mí el tema rural me fascina y el tema de las cooperativas también yo estoy también bueno estoy en una asociación aquí pero no es cooperativa pero bueno a mí me encanta este tipo de cosas y más el tema social pero yo quiero que nos cuentes porque yo tengo muchísimas ganas de saber cómo es ese proyecto que propones porque de repente veo por ahí crowdfunding de proyectos sobre música social en el que está basado en los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030 y es un método de composición musical y piano que facilita la educación en valores a jóvenes en este bueno de acuerdo con estos objetivos ¿no? de que acabo de decir yo quiero saber cómo es eso en la práctica Marta porque luego es muy abstracto pero hay una relación muy directa a veces simplemente en la vida es cuestión de hacer conexiones de juntar los cables que son porque la composición musical es la gran olvidada es la gran olvidada y pensamos muchas veces en toda esa parte más social de la música el canto tocar en orquesta en grupo todas las cosas de la cooperación las habilidades socio-afectivas y todas las cosas que hay de la práctica musical pero la composición vale para todo en la vida eso para todas las personas componente vale para todo en la vida porque al fin y al cabo componer es tomar decisiones al final decide violín o piano 2x4 2x4 2 mayor la menor te pasas el día tomando decisiones y asumiendo las decisiones que tomas me he visto esa perspectiva nunca me has abierto ahora mismo la luz porque la verdad es que tienes toda la razón porque la composición no se va a usar en otros aspectos de tu vida vale continúa estoy alucinando sigue al fin y al cabo por eso te decía que fue un proceso muy natural porque yo siempre hago lo mismo o sea mi esquema mental es el mismo que el de la composición haces un proyecto tomas decisiones tal bueno está por supuesto la gestión de las emociones y todo eso pero como canaliza las emociones que tú tienes o las que quieres despertar en la otra persona bueno un poco eso por ahí hay resolución de conflictos pensamientos críticos tienes que asumir lo que hace afrontar esos retos y eso bueno te conlleva ser una persona asertiva por supuesto a ser una persona comunicativa a estar empoderada y ejercer liderazgo porque para hacer una obra terminarla escribirla ponerle la doble barra del final y enseñárselo al mundo eso es un gesto eso es un gesto de valiente de valiente porque todo el mundo no se atreve y tendríamos que tener menos miedos a hacer ese tipo de cosas porque bueno compositorio y compositora estamos ya ahí todo el día no nos afecta tanto ayer hablamos justamente de eso y era el tener miedo a errar a fallar a no dar el paso por si nos equivocamos constantemente y el compañero decía que eso lo transmitíamos a los niños a los chavales y entonces claro si nosotros somos un espejo realmente y no nos vamos a redil tampoco lo sabemos gestionar está claro que este método de composición pues puede dar un poco de luz y ahora lo veo claro ahora lo veo más claro cuando lo leí también lo entendí entendí más bien pero ahora lo veo mucho más claro son como los secretos los secretos que entre músicos y música nos entendemos mejor pues esas habilidades la toma de decisiones el pensamiento crítico la gestión de las emociones empoderamiento asertividad ese tipo de cosas son las que hace falta para liderar la transformación social de tu entorno y claro por eso decía que es la gran desconocida está ahí la composición que nos da todas esas cosas tan buenas que si las alineamos con los objetivos de desarrollo sostenible que están bueno lo cuento porque no lo quizás si hay alguien que no lo conozca en 2015 se juntaron los y las líderes de los países y trazaron una ruta para que de aquí a 2030 pues arreglásemos un poco el mundo así como en resumen y aquí tengo que fijar de la pobreza hambre cero salud y bienestar educación de calidad igualdad de género esto 17 y aquí está Marta para hacer pum ahora os lo voy a traer y lo vamos a intentar con mi método y ahora lo vamos a meter con el método entonces en realidad el método es lo que yo hago pero con esa visión para personas para personas jóvenes en realidad el método que yo utilizo en la composición de mis piezas porque yo compongo piezas con un objetivo social por la igualdad de género por la reducción de las desigualdades por la acción por el clima una serie de cosas pero en este método de música social lo que se trata es que a través de la música pues las personas que los niños niñas adolescentes pues puedan no solo aprender la música sino que a través de ella puedan aprender sobre su entorno más cercano cómo es la igualdad de género en tu entorno más cercano qué puedes hacer siempre con una llamada a la acción hay actividades bueno hay piezas para piano yo lo que he hecho ha sido componer una serie de piezas para piano una por cada uno de esos 17 objetivos o sea que una va sobre hambre cero otra va sobre agua y saneamiento otra va sobre bueno cada una de eso entonces con un título por ejemplo una es sobre la brecha digital sobre que es el ODS 9 de infraestructura de innovación y tal entonces claro tú con eso te enfrentas a qué es la brecha digital cómo en tu vida te afecta las tecnologías los niños y niñas en la hora cómo usarlas en su mundo claro que es un tema es un tema cuánto te ayuda pero a partir de una obra o sea a partir de esa obra empiezas a desgranar del método digamos eso pues eso por ejemplo brecha digital o igualdad de género empiezas a enlazarlo con lo que tiene alrededor imagino eso es propongo una serie de actividades de reflexión por un lado y de cooperación por otro bueno esto es lo que hay y yo voy a hacer esto y entonces perdona que te corto me imagino para que yo lo entienda mejor me imagino que lo que pretendes es que vean la necesidad de donde ellos pueden colaborar o abordar o trabajar o poder echar una mano en ese sentido en su entorno imagino sí en realidad es como en realidad solo enciendo la la mecha yo te enciendo la mecha yo te digo abre los ojos y mira y si miras vas a ver lo que hay porque es que es que se ve o sea que si tú te pones a reflexionar como tener electricidad hace que tú puedas hacer los deberes tener luz o ese tipo de cosas no claro te das cuenta de que bueno tú si lo tienes otras personas no lo tienen o yo que sé si tú vives en un pueblo en un pueblo tienes ciertas cosas a lo mejor tienes que ir a la ciudad para otras cosas hay gente que si lo tiene y tú no lo tienes cosas que tú si tienes otras personas no tienen ese tipo de cosas y entonces es un método gradual o sea que empieza de cero de piano o sea el elemental de toda la vida posición de do mayor y poco a poco va subiendo a lo largo de los 17 objetivos de desarrollo y también hay una serie de ejercicios de composición también por cada temática o sea que empiezan tomando una serie de decisiones hasta que digamos que los ejercicios de composición son de tener menos opciones al tener más opciones claro cuantas menos opciones de decisión tengan en realidad es más fácil porque al final tienes que elegir entre dos pero cuando empiezas a tener más opciones o no existen las opciones directamente tienes que darle tienes que darle guau que interesante a ver yo soy mecenas ya y estoy animando a todo el mundo que siga la cena porque me parece un proyectazo la historia es que está enfocado a jóvenes ¿qué edades comprenden este proyecto? pues mira como lo que es el método enseñemos música social de manera digamos autónoma pueden utilizar las chicos y chicas a partir de 12 años ¿vale? esto es como los juegos de 0 a 99 lo pueden utilizar personas adultas también ¿no? pero de manera autónoma a partir de 12 años podrían utilizarlo perfectamente a partir de 4 hombre pues con la supervisión de un adulto en clase bueno se le pueden dar muchos usos en manos de una persona digamos adulta ¿no? de un o de una docente se le puede sacar mucho partido sobre todo porque no solo aprenden la música sino sobre todo pues eso a ser más responsables con la sociedad a cooperar sobre la igualdad de género a la acción por el clima el fin de la pobreza bueno un montón de cosas que pueden dar un montón de juego para desarrollar vaya cabecita tienes Marta vaya cabecita muchas gracias madre mía he conectado los cables a ver si me das a mí el truquillo de conectarlos bueno yo voy por el camino escucha Marta tienes que componer componer un poco ayer me lo dije donde me dice tienes que empezar a componer algo música para tus alumnos y dije es verdad es que yo hago mucho ritmo pero no compongo nada tengo miedo tengo miedo es que la armonía es que la armonía no a mí no se me daba mal a mí no se me daba mal la armonía de hecho se me daba bastante bien me gusta además yo hice piano de celo hice piano complementar y me encantó empecé a hacer todo esto pero es verdad que tienes miedo pero si es verdad que yo trabajo mucho de improvisación en la clase y si que se compone un poco pero no se no se queda escrito mi pregunta es yo por ejemplo ahora mismo tomo este método tuyo podría adaptarlo a mis clases de educación musical digo en el cole con niños pues eso son de primaria o de secundaria perfectamente tanto si son personas de menor edad como son más adolescentes y demás se puede utilizar las distintas unidades didácticas que tienen las actividades porque hay una propuesta de actividades que al fin y al cabo son un marco para que para que de manera autónoma los chicos y chicas puedan ir proponiendo más cosas y bueno si los chicos y chicas pueden proponerlo las personas los y las docentes pues ya verán las ideas que le pueden surgir no me parece muy interesante por eso porque quiero saber si se pueden adaptar a las edades en ese sentido o sea yo podría usar seguramente este método para mi primaria en todos los ciclos y para los niños que doy en secundaria también de cierta manera bueno estoy deseando que lo saques ¿cuántos días falta para el crowdfunding? poquísimo madre mía bueno una campaña de crowdfunding por si hay alguien que no conozca lo que es tienes el momento de spam ahora el momento de spam es mi momento esperate que te explique que el momento de spam el momento pues en el momento voy a contar que es una campaña de crowdfunding por si hay alguien que no sepa lo que es una campaña de crowdfunding es una campaña en la que se recogen una y se recaudan una serie de fondos para realizar un proyecto las personas que aportan fondos una aportación económica cada persona en función de lo que pueda aportar recibe una serie de recompensas con esos fondos pues en este caso de música social se van a destinar a lo que es publicar el libro pues el diseño la maquetación la impresión la distribución bueno todo lo que conlleva un proyecto editorial se va a invertir en eso la totalidad de lo que se recaude entonces si a alguien le apetece convertirse en mecenas quedan siete días seis ya quedarán estas horas o sea que ya tenemos aquí una mecena de honor y nada en la página de Bergami bueno de todas maneras Marta LM Composer es mi usuario de aquí de Instagram me podéis encontrar por ahí o Bergami con V y con K si ponéis música social sale es súper fácil participar es como comprar yo que sé cualquier plataforma online necesitan una cuenta con un email y tu contraseña y tal y es súper sencillo lo he hecho yo lo estoy viendo ahora mismo tú Bergami aunque pongáis en Google música social sale o sea que con eso te digo todo sale estoy viendo que quedan siete días quedan siete días y queda el crowdfunding lo que se necesita para esto son cinco mil quinientos euros lo que tú has dicho es para cubrir los gastos de publicación punto yo de verdad tengo muchísimas ganas de que salga y de que consigas el objetivo porque creo que esto puede ser un pelotazo entonces en el sentido de que se va a poder hacer cosas muy guays en relación con la música y también a nosotros los docentes que muchos de los que están escuchando seguramente son docentes nos puedan dar más ideas para poder trabajar el tema social y el tema de estos objetivos que bueno que son cosas básicas que son cosas tan básicas es verdad que existen esos 17 objetivos pero bueno yo que sé la educación de calidad igualdad de género temas tan candentes y a veces tan complicados de abordar realmente y que a través de la música se pueda hacer me parece una maravilla claro es que parece muchas veces que para aprender en el social tiene que ser todo muy rígido y muy a veces los métodos creativos los que nos dejan expresar nuestras emociones los que nos dejan comunicarnos de otras maneras que son un poco fuera de la vida diaria pues muchas veces son los que tienen más efecto y la música bueno es que el poder que vamos a decir aquí el poder transformador de la música es que te cambia te cambia la música entonces claro si eso te cambia te anima mucho a hacer un montón de cosas y la verdad es que con pequeños gestos se pueden hacer un montón de cosas y si además aprendes a tocar el piano y a componer pues oye mejor que mejor oye claro a ver esto es una pregunta que yo me gusta mucho hacer porque qué consejo darías al entorno no solo a los profes sino a todos los que están escuchando al entorno para que la música la coloquemos en el sitio donde debe estar socialmente hablando en el sentido de que yo recuerdo yo recuerdo el tema bueno es un tema muy controvertido ahora con ese famoso anuncio de pizzas y de cosas que habla de yo soy música y demás pero es el tema controvertido de pues eso de que cuando estudiábamos música yo recuerdo que a mí me decían pero qué más estudias ¿no? también el tema la pregunta el tema de los beneficios de la música y demás ¿de qué manera podemos abrir los ojos a la gente de una manera social para decirles oigan la música de verdad que es importante ¿cómo podemos abrir los ojos a esta gente o por qué por qué realmente es esa tradición o ese origen de no darle tanta importancia a la música? yo creo que no hay una única respuesta no, no, no la hay por eso me encanta siempre hay hay un montón de opciones pero creo que como siempre la respuesta está en nuestro interior y nuevamente me sumo al lema que rige mi vida que es deja de pedir y empiezo a ofrecer dejemos de pedir para empezar a ofrecer si las cosas que existen nos parecen que no satisfacen nuestras necesidades o que no cumplen con lo que creemos que tendría que ser pues como siempre tenemos manitas para trabajar para hacer proyectos y si hay que ir desde la base y sembrar pues ¿qué le vamos a hacer? tendremos que ir desde la base sembrar porque en algún momento tendremos que empezar a hacer las cosas como nos gustan y si no nos gusta lo que hay es lícito que no nos guste cómo se contempla la música cómo se toman los proyectos o lo que sea pues si no nos gusta pues tendremos que hacer proyectos y encontrar una comunidad que realmente lo valore porque como siempre es que siempre queremos el amor de quien no nos hace caso ¿no? el amor no correspondido claro entonces poco a poco bueno pues hay que pararse ver qué ven esas otras personas que no les resulta interesante ¿no? para ver qué podemos aprender qué hay de realidad y qué no la hay porque no siempre la hay hombre eso hay que hay que investigarlo pero sobre todo si si hay cosas que estamos haciendo y no funcionan pues igual las tenemos que hacer de otra manera adaptada como somos nosotros yo siempre lo digo es que muchas veces por ejemplo en el medio rural fallan proyectos que son que son preciosos preciosos a lo mejor en un contexto de una ciudad con 8 millones de habitantes pero ese proyecto que funciona en una ciudad de 8 millones de habitantes pues no funciona en un pueblo de 30.000 o en un pueblo de 500 entonces tendremos que hacer las cosas adaptadas a nuestra realidad y generar oportunidades de verdad donde las personas puedan cooperar que se puedan expresar que puedan aportar su trabajo en el que distintas voces puedan ser escuchadas y yo creo que así si de verdad escuchamos que ya es nuestro trabajo escuchar pues si de verdad escuchamos y lo pasamos por nuestro filtro las cosas lo interiorizamos y buscamos en nuestro interior yo creo que esa respuesta la vamos a encontrar porque yo digo con sinceridad que yo vivo en un pueblo y yo soy muchísimo más feliz ahora que cuando vivía en Londres y en Londres hay no sé cuántas millones de personas está allí todas las orquestas más top del mundo y yo ahora estoy en un pueblo y soy muchísimo más feliz porque estoy haciendo lo que quiero realmente y las personas lo aprecian aprecian mis composiciones lo mismo una persona entendida o un profesor de conservatorio por ejemplo que una señora mayor de las asociaciones de mujeres con las que trabajo por ejemplo y también lo pueden valorar bueno pues tenemos también que poder hacer ese camino de acercamiento para que ese trabajo sea entendido y sea valorado y yo creo que se puede hacer hay que recordar siempre la cooperación sí es verdad tiene razón además eso parte de nosotros el cambio en cierta manera recojo lo que dices o sea el cambio de ver la música de colocarla en un sitio en el que realmente sea importante en todos los niveles en lo social en los beneficios en la educación y demás parte de nosotros mismos es verdad que nosotros quejase pues eso hay que quejase está bien pero hay que seguirlo a la obra hacer algo eso eso lo que pasa que ahí viene otra vez lo que hablábamos antes los miedos el no empoderamiento que está muy vinculado oye un poco enlazando con el empoderamiento porque he visto que tú estás muy vinculada con el empoderamiento de la mujer de hecho he leído que tú perteneces a las 100 mujeres líderes de cooperativas del mundo sí enhorabuena es un lujo muy contenta estás muy contenta muy contenta muchas gracias sí 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 porque que se reconozca el trabajo que hace no siempre pasa entonces que se reconozca encima cuando estás en el medio rural que todo es tan tan difícil requiere tanto esfuerzo y tan todo pues que te reconozcan encima del mundo vamos que entonces yo estoy encantada de que de que la tarea que hacemos con nuestra cooperativa que bueno pues si alguien te interesa una cooperativa de iniciativa social sin ánimo de lucro se llama Wazo Wazo y hombre que te reconozcan en una organización mundial pues bueno es una pasada pero en cierta manera tú te lo has trabajado y en el tema de bueno de esos pasos que hablabas de música social en el que necesitas organización liderazgo decisión pues en cierta manera como que lo has pasado al cuerpo ayer hablábamos de traspasar la música y vivenciar la música al cuerpo tú has traspasado esos conceptos un poco y los has vivenciado y ahora mismo lo que te está tocando es soltar y dárselo a aportárselo a la gente en este caso nosotros hoy aquí la verdad que estoy alucinada nos estás abriendo mucha luz y eso es lo que a mí me maravilla de estas entrevistas bueno ya no queda que sin nada de entrevista me parece impresionante que se haya pasado el tiempo tan 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 rápido yo quería lo único quisieras un poco más contarnos lo último lo último era que quería preguntarte un poco dentro de la educación musical que es donde estamos un poco así tú estás vinculada tú estás dando clase estás impartiendo clase en conservatorios ahora o solo estás ya estás centrada solo en el tema de la cooperativa y el tema de la música social todos los proyectos tu composición perdón sí todos los proyectos los desarrollo dentro de Guazo yo ya no trabajo digamos de manera fija sí que es verdad que por ejemplo tenemos proyectos tenemos yo sigo trabajando con compositores y compositoras solo que ahora pues a lo mejor es un programa Erasmus Plus de dos años en lugar de dar unas clases de fundamentos como daba antes pero sí que colaboramos tanto con centros musicales conservatorios damos formación por ejemplo cooperamos siempre desde el punto de vista de la cooperación ofreciendo una serie de herramientas que sobre todo para insertarse en el mercado laboral pero sí que sí que trabajo mucho con la música con proyectos desarrollamos metodologías desarrollamos formaciones para lo que te decía esas habilidades que hacen falta para vivir la vida que vivimos hoy en día y pero sí que tienes la verdad es que es muy bonito tienes un vínculo directo digamos con escuelas de música imagino rural profesores de de música o en definitiva tienes esa cooperación constante con con estas instituciones vamos a decirlo ¿no? organismos colegios tanto organizaciones como como persona digamos como individuos individuales como individuos y desarrollados en sí mismo sí muy bien bueno nos vamos eso sí ahora llega sí que tu momento es pan dinos otra vez el crowdfunding chicos por favor mecenas no es nada caro hacerse mecenas no cuesta nada y falta muy poco para conseguirlo entonces vamos a recordar crowdfunding música ¿dónde podemos escuchar tu música? pues bueno el crowdfunding en Berkame música social mi música la podéis escuchar en mi página web martalozano molano punto com ahí vais a vais a encontrar bueno pues temática social temática musical tengo mi mi catálogo como buena compositora entonces si entráis en el catálogo vais a ver las obras y el distinto objetivo de desarrollo sostenible que trabaja cada pieza y nada podéis escucharla podéis también conseguir las partituras y nada en martalozano molano punto com si os apetece participar en el crowdfunding ya os digo quedan siete días por favor las recompensas son muy variadas hay bueno ahí está la cero papel que es todo digital sino el libro en papel ecológico podéis conseguirlos hay postales hay formaciones hay masterclass hay cursos de composición el nombre los agradecimientos hay cosas muy variadas y estamos a puntito 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 de conseguir así que a quien le apetezca por favor atentos todos oye una pregunta yo soy muy fan de las formaciones así un poco como es un poco adictiva también en tu web se puede ver si de repente hacéis formaciones online o referentes a composición o siempre en tu web lo cuelgas todo esto o en mi página web o en guazo.es wazo.es vale yo en mi página web al fin y al cabo pongo tengo yo mi agenda de eventos pero a lo mejor en lo que participo más directamente como digamos más a la semana más al día pero en guazo.es sí que se pueden encontrar las cosas con un poco más de tiempo y por supuesto en redes sociales que publicamos por todos los sitios así que si estáis en redes sociales nos encontramos nada nada te vamos a encontrar además mira acaba de entrar Sara mi compañera del podcast nosotros tenemos un podcast se llama Docentes Supervivientes que está en iVoox y haremos publicidad de crowdfunding ay muchas gracias muchas gracias la haremos la haremos para el próximo programa muchísimas gracias por estar con nosotros Marta la verdad que ha sido un momento estoy viendo la hora pero si no nos tenemos que ir decidiendo ha sido un momentazo y abrida de ojos de decir ahí va pues sí que vamos a tener que empezar a mover las manitas como tú dices y a empezar a construir desde desde nosotros desde dentro hacia afuera y en cooperación con con los de alrededor ¿no? y viendo lo que hay muchísimas gracias te mando un beso muy fuerte y allí a Extremadura a ver si llega a ver si llega allí y por favor muchas gracias a ti muchas gracias manténnos en pues eso en una semana ya cuando ya estaré bicheando yo tu Instagram y ojalá salga este proyecto y lo podamos tener y lo podamos compartir en las redes también estaré pendiente de todo lo que ofrezcas y de todo lo que estás diciendo por aquí y nada yo me sumaré todo lo que pueda muchas gracias muchas gracias muchas gracias de verdad por darme la oportunidad de estar aquí hoy estoy súper contenta muchas gracias se me ha pasado súper rápido se ha pasado volado me da pena me da pena que cortemos yo seguiría seguiría aquí debatiendo así que nada muchas gracias y es un placer estoy leyendo antes de irnos que no he leído nada y me siento mal porque la gente ha entrado ha entrado mucha gente y dice los músicos y músicas son únicos decía Noelia voy a leer aquí más todo el mundo estaba saludando hola hola y no hemos dicho nada bravo chicas lo habéis dicho muy bien claro que sí mujeres al poder estamos deseando desmostrando lo potentes que somos la verdad que sí la verdad que sí pues sí yo creo que mujeres también las mujeres tenemos el tema de trabajar normalmente muchas cosas vaya vaya ahí tenemos tarea pero bueno eso da para otro el empoderamiento el empoderamiento y las manitas un besazo cuídate mucho Marta otro para ti un abrazo ya iré a visitarte hombre claro que sí aquí te espero adiós nos vemos el viernes que viene a las cinco y media adiós hasta luego adiós adiós